Daniel Robert para la Villa Deportivo de la Amabilidad como siempre, bueno amigo, presidente del Club Ápica de Pesca contamos un poco, se rompió el hielo después de tanto tiempo tirando las canes, las líneas al lado de San Roque si realmente bueno, antes de todo buenas tardes a todos, es un gusto de nuevo poder juntarnos con pescadores que hacía mucho que no podíamos tener un evento de este tipo, así que estamos más que contentos nos acompaño el día, un día espectacular, te diría que demasiado son nada más, muy muy bueno bien, buena cantidad de capturas por lo que veo una buena cantidad de capturas, creo que vienen punteando en cantidad con 5 pero la mayoría de los participantes sacó alguna pieza, así que ha sido un excelente concurso no tenemos quejas alguna bien, conforme con los participantes, sabiendo que iba a bajar un poquito por el tema de los contagios la cantidad de participantes seguro, habíamos estipulado una base de 250 y creo que llegamos a los 180 pero bueno, hasta anoche se siguió cayendo gente, todos sabemos lo que está sucediendo con la pandemia así que no estamos exentos a eso, pero bueno, creo que ha sido un muy buen concurso bien ¿Qué te genera a vos como presidente de pesca de Apicap que organiza este tipo de eventos? uno nuevo acá en Villa Carlos Paz, sabiendo que llevaban muchas ediciones en el lado San Roque sí, bueno, la verdad que siempre es un gusto el compromiso que tienen los pescadores de Apicap con la organización del concurso aparte es muy lindo encontrarse con gente que por ahí, bueno, sigue participando a nivel provincial en los concursos, pero hay gente que deja de pescar por ningún motivo pero este concurso viene, así que bueno, siempre es una gran satisfacción este tipo de eventos además de excelentes premios Dani los premios son muy buenos, bueno, había 200.000 en efectivo para el, perdón, en bondre de compras para el primero bueno, ahora va a tener una deducción de acuerdo a la deducción del participante, pero un excelente premio bien, ¿expectativas con el club? ¿proyectos personales? ¿proyectos con Apicap? ¿qué me decís? bueno, la verdad que el club Apicap en lo deportivo, el año pasado fue el quinto campeonato provincial consecutivo creo que, no sé si habría que revisar un poco en la historia de la pesca deportiva de Córdoba pero no, 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 por lo menos no tengo idea yo de que, o de que pesco, que haya sucedido algo así así que, somos medio testados, vamos a intentar el sexto también y bueno, con el compromiso de siempre, un club con dos sedes espectaculares los invito a todos a que las conozcan con una posibilidad de una tercera sede, que bueno, no podemos hablar mucho pero la posibilidad está, así que, realmente, es muy satisfactorio todo lo que sucede en el club Apicap los invito a participar en la familia porque es un excelente grupo de gente con dos sedes maravillosas es, me parece que, el club para los pescadores y los náuticos después de la zona de Carlos Paz y de los maolinos, por supuesto ¿te quedas cumpliendo algún sueño en la pesca o ya lo hiciste todo? vos sabés que, tuve la suerte en el 2016 de participar en el equipo que salió campeón americano los cinco pescadores que salió campeón americano en Carlos Paz bueno, salió campeón provincial algunas veces no salió nunca individuo el campeón argentino, ese es el sueño que queda ya en otra categoría, porque ya soy senior, pero ya no vamos a intentarlo amigo, Daniel, gracias por la predisposición, amigo, a los medios deportivos locales acá, radio y televisión, cerrando la nota, ¿algún saludo o lo que quieras decir? bueno, por favor, agradecerle a ustedes que están presentes siempre y bueno, y un saludo a todos los pescadores de Córdoba que se animen a que vengan, que se sumen a este tipo de concurso va a haber un concurso de este tipo cada 15 días con premios muy importantes, así que que vengan a pescar no es difícil, no se asusten no hay que tener elementos extraordinarios si bien hay gente que lo tiene, hay gente que pesca con elementos comunes o sea que no se asusten ni ármense que van a pasar un buen rato muchas gracias no, agradecido a nosotros ¿está bien?